Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En esta oportunidad vengo a traerte la milagrosa oración de la luna llena, que te permitirá cumplir y realizar ese deseo que tanto quieres. La luna es un astro con mucha energía, y en su fase de luna llena es cuando podemos aprovechar esa energía para volver realidad nuestros deseos. Realiza esta oración tres veces durante la noche de luna llena para cumplir ese deseo que tanto quieres. Así que vamos con la oración. Oh, amada luna, amada madre de los astros, madre de los ciclos de la vida, invoco tu energía poderosa para que se manifiesten mis anhelos en esta vida. Que tu poderosa luz que ilumina las penumbras sea favorable a mi deseo. Yo decreto que a partir de esta noche, con la luna como mi testigo, se manifestará mi deseo de... Bendita luna, te pido que mis deseos se realicen con tu energía bendita, para que con cada uno de tus ciclos mi felicidad aumente, y me permita realizarme en cuerpo y alma. Yo lo decreto... Oh, amada luna, amada madre de los astros, madre de los ciclos de la vida, invoco tu energía poderosa para que se manifiesten mis anhelos en esta vida. Bendita luna, te pido que tu poderosa luz que ilumina las penumbras sea favorable a mi deseo. Yo decreto que a partir de esta noche, con la luna como mi testigo, se manifestará mi deseo de... Bendita luna, te pido que mis deseos se realicen con tu energía bendita, para que con cada uno de tus ciclos mi felicidad aumente, y me permita realizarme en cuerpo y alma. Bendita luna, te pido que mis deseos se realicen con tu energía bendita, para que con cada uno de tus ciclos de la vida, invoco tu energía poderosa para que se manifiesten mis anhelos en esta vida. Bendita luna, te pido que tu poderosa luz que ilumina las penumbras sea favorable a mi deseo. Yo decreto que a partir de esta noche, con la luna como mi testigo, se manifestará mi deseo de... Bendita luna, te pido que mis deseos se realicen con tu energía bendita, para que con cada uno de tus ciclos mi felicidad aumente, y me permita realizarme en cuerpo y alma. Yo lo decreto, así sea. Bendita luna, te pido que mis deseos se realicen con tu energía bendita, para que con cada uno de tus ciclos mi felicidad aumente, y me permita realizarme en cuerpo y alma.